Son las vacaciones de los chicos que si bien están haciendo sus clases virtuales en verano van a tener la oportunidad quizás de reencontrarse ya en otros escenarios, en las vacaciones útiles. Y nuestro compañero Ayrton Luera se encuentra en el parque Sinchirroca en Comas para que nos dé los detalles de qué cursos se están brindando en este verano 2022 para que los chicos puedan distraerse y ocupar mente y cuerpo también en estas vacaciones. Cuéntanos Ayrton, buenas tardes. ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes nuevamente y tal como lo comentabas, los niños ya están por salir de vacaciones, algunos ya están de vacaciones. Lo que tú ves en pantalla es uno de los cursos que se están brindando aquí en el parque Zonal Sinchirroca, es el curso de natación para los pequeños que quieren llegar y disfrutar de sus vacaciones haciendo deporte para fortalecer, como tú bien lo has mencionado, no solamente el cuerpo sino también la mente, distraerse un poco de este encierro. Recordemos que los niños han estado confinados por mucho tiempo y eso no les hace nada bien, entonces recrearse de esta manera va a ser de mucha ayuda para ellos. Para eso nosotros estamos aquí con Patricia Bayarri, es la vocera de CERPAR de Lima, quien nos va a comentar cuáles son los cursos, porque este no es el único curso, el único taller que se están dando aquí en el parque Zonal Sinchirroca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a 24 horas mediodía. Buenas tardes, bienvenidos a Club Zonal Sinchirroca de Comas. Como ven aquí ya estamos iniciando las matrículas para las escuelas presenciales que se van a dar en todos los clubes zonales y en algunos porques metropolitanos del CERPAR de la Municipalidad de Lima. Hola, justamente mira, Pamela, vamos a conversar con uno de estos pequeños. Hola amiguito, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Frank. ¿Qué te parece el curso? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Muy divertido, muy, y le recomiendo a todos. Imagino que has estado mucho tiempo en casa, ¿verdad? Con las clases virtuales y haces un tiempo para recrear. Sí, claro. Le recomiendo a todos los vecinos, a todos los pequeños que están de vacaciones salir y divertirse un poco. Sí, claro, porque es muy divertido esa cosa y también puedes aprender varias cosas. A ver, muéstranos un poquito de lo que has aprendido en las clases, ahí Pamela van a dar para nosotros, el pequeño, ¿verdad? No es el único curso que se está brindando aquí, este es el curso de natación, pero también tenemos para las señoras, ¿verdad? Aquí tenemos este curso, ¿qué es este curso de aeróbicos? Este curso es de aeróbicos, aquí estamos en una pequeña demostración de todas las disciplinas que tenemos para ustedes. Tenemos fútbol, tenemos vole, básquet, aquí tenemos taekwondo, aquí tenemos para las señoras aeróbicos, con música muy alegre, profesores especializados, precios súper accesibles. Exactamente, hablando justamente de los precios, ¿cómo pueden hacer las personas para acercarse de repente aquí y en dónde se pueden inscribir? Mira, te comento, tenemos dos modalidades para inscripción. Puede ser a través de la página web del CERPAR, www.cerpar.gov.pe. Ingresan, seleccionan escuelas presenciales, ahí ven la sede que requieren, más cerca de sus domicilios, lo que más les convenga, el horario, la disciplina, y hacen su pago a través de la página web o acercarse a la boletería de los parques, donde pueden hacer el pago y también la matrícula. Como te digo, los precios son súper accesibles. Estamos con una promoción en este mes para las clases de natación de solamente 80 soles, solamente por este mes, y las demás disciplinas, 45 soles. Precios súper, súper buenos. Y aquí Pamela también tenemos las clases de taekwondo, ¿verdad? Para los pequeños también que quieren aprender un poco de esta arte marcial, que es bastante... Vamos a escuchar un poquito acá el entrenamiento. Buenos días. ¿Cómo estamos formando acá los pequeños de taekwondo? ¿Qué es lo que reciben la disciplina? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, soy el profesor Jorge Jó, sexto edad de taekwondo ITF. El día de hoy estamos con el taller de taekwondo. ¿Sí? Estamos con el taller de taekwondo y estamos formando a los chicos en la disciplina de las artes marciales. El taekwondo es un arte marcial coreano creado por el general Choi Hong-hee. ¿Sí? Se basa en los principios del respeto y de la cultura moral. ¿Y para qué edades tenemos estos talleres? No solamente niños, me imagino. Tenemos para todas las edades, desde los cuatro años en adelante, lo pueden practicar niños, jóvenes y adultos. Ayrton. Aquí, Pamela, tenemos a una pequeñita. A ver, ¿qué tal, amiguita? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? María. ¿Qué tal? Que estás aprendiendo, me imagino. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Ah, le gusta la pequeñita Mariel. Sí, Pamela, tienes una consulta en estudio, te escucho. Sí, dos en realidad. Bueno, a excepción de la natación, por obvias razones, todas las clases se dan con la mascarilla bien puesta, ¿no? Y la otra pregunta es si estos mismos cursos están en todos los parques zonales. Exactamente. No solamente está en el Parque Sinchirroca, sino en todos los parques que tiene a su cargo ser PAR en Lima, ¿verdad? Así es, en todos los clubes zonales y en algunos parques metropolitanos. Tenemos natación, por ejemplo, en Santa Rosa, tenemos natación en San Pedro, que queda en Ancón. Tenemos aquí en Comas Parque Sinchirroca, luego también tenemos en Capac Yupanqui, que está en el RIMAC. Tenemos en Huáscar, en Villa El Salvador, y también en Flor de Amancay, que queda en Villa María del Triunfo. Y ahora, en cuanto a los protocolos de seguridad, vemos que todos están con las mascarillas, menos los de natación, ¿verdad? Se están siguiendo con todos estos protocolos que ha dado el gobierno central. Por supuesto, seguimos con todos los protocolos de bioseguridad, sobre todo porque nuestra mayoría de alumnos son niños, por lo tanto tenemos que cuidarlos, se mantiene la mascarilla puesta, inclusive para la clase de natación, hasta antes de ingresar al agua. Ahora, importante también preguntar, Pamela, si es que se está pidiendo el carnet de vacunación. Sabemos que es un ambiente abierto, pero ellos tienen que presentar los niños. Mira, te comento, no es necesario el carnet de vacunación para el ingreso a los clubes zonales y parques metropolitanos. Sin embargo, hay algunas clases que se dictan en polideportivos cerrados. Ahí sí vamos a solicitar la presentación del carnet de vacunación completo para los mayores de 18 y los acompañantes de los niños. Los padres que vienen muchas veces a acompañar a los niños, ellos también tienen que presentar el carnet de vacunación. Así es, efectivamente. En ese caso sí vamos a solicitar el carnet de vacunación para las clases que son dictadas en espacios abiertos, áreas verdes. En ese caso no se va a necesitar. Sí, Pamela, te escucho. Sí, yo quiero que por favor continúes conversando con los pequeños porque yo me imagino que todos estos meses en casa, como bien tú ya lo has comentado, han sido un poco estresantes y sentirse de esta manera libres y por ahí poderse encontrar con algún amigo, ¿no? Porque de repente o con algún vecino del barrio también en las clases para ellos deben ser muy importantes. Claro, ahora vamos a conversar acá con una pequeñita. ¿Qué tal, amiguita? ¿Cuál es su nombre? Odri. Odri, ¿qué tal? ¿Te estás divirtiendo después de tanto tiempo de haber estado, digamos, en casita con las clases virtuales? Sí, estaba muy aburrida, así que le dije a mi papá si podría venir aquí para divertirme un rato. Y bueno, yo les recomiendo mucho a los niños para que no se aburran. Bueno, la natación es un gran ejercicio. Y para que ya pues con las vacaciones disfruten este parque, esta piscina. Sí, Pamela, es un gran ejercicio. Y aparte que está haciendo bastante calor, uno a uno le da ganas de venir a darse un chapuzón también. Sí, porque hace mucho calor y ya ahí que estamos aprovechando el verano para venir aquí. Yo les recomiendo mucho a los niños y a los padres también. Muchísimas gracias entonces a la pequeña Odri. Y ya sabe, Pamela, todos los vecinos de Lima Norte, los que quieran llegar, no solamente de Lima Norte, en todos los parques zonales de sus distritos, van a poder acceder a estos talleres recreativos. Pamela. Muchas gracias, Ayrton. Ahí estamos viendo pues a los niños disfrutando de este momento, ¿no? Y yo reitero, la natación es un gran deporte, así que, y no hay restricción de edad, así que hasta las personas más mayores pueden darse su chapuzón. Y además es muy bueno para las articulaciones. Y para mejorar también la capacidad de respiración, ahora que justamente es lo que más necesitamos, ¿no? Ensanchar los pulmones para respirar mejor. Gracias.